una nueva faceta de siembra de lectores recuperé el nombre de letras de fuego que fue el grupo literario que yo formé en el 2001 letras de fuego nos reuníamos en la librería excedra ahora yo voy a hacer un programa todos los jueves donde vamos a hablar de literatura y el programa letras de fuego pasión por la literatura ustedes saben que la pasión es fuego y todo escritor debe sentir esa pasión por la literatura yo escogí una novela porque como es el inicio de clase hay muchas escuelas de inclusión que no conocen que yo tengo una novela sobre un personaje un niño que tiene un leve autismo el síndrome de asperger y la novela se titula el arco iris sobre el pantal cuando yo escojo esta novela conversando con uno de los vendedores me doy cuenta de que el saldo ya está abajo pero yo ahora soy agente libre como los futbolistas vamos a ver si alguno de ustedes se anima a ser el editor del arco iris sobre el pantal yo les quería decir que aquí tenemos un anuncio nueva edición de roberto por el buen camino distexa y pronto viene otra sorpresa otro editor no significa esto que un editor no puede hacer editor de varias novelas pero exclusividad nunca más entonces yo quiero presentarles todos los jueves que los niños estén esperando las 4 de la tarde para divertirse para compartir con su escritora porque al final van a poder hacer preguntas y comentar yo ahora quiero ponerles aquí esto como un estudio de televisión un btr de cómo nace esta novela que es la primera parte siempre los niños me dicen en qué se inspiró eso cuál es la génesis de la novela los maritas continuando los anecdotales de su novelista esta vez le corresponde al arco iris sobre el pantal una novela una novela que crea ese ambiente de solidaridad esa cooperación esa empatía que debemos tener yo estaba en la feria del libro y es una maestra del área rural y me dice que tiene un estudiante brillante sexto grado pero el niño no se no juega con sus compañeros incluso cuando ella le habla desvía la mirada en la escuela había una computadora muy vieja dañada archivada y el niño le dice yo puedo arreglarla yo vi cuando arreglaban una computadora y yo sé hacer la maestra no lo cree así se entretene dos horas después la computadora funcionaba y de fondo de pantalla tenía un hermoso arte ella me cuenta todo esto yo en la medida de las posibilidades la atendía pero de repente los niños quieren seguir viendo la feria y la maestra se va no le pregunté el nombre ni el colegio estaba abrumada por la gente que me rodeaba cuando yo llego a la casa yo dije este niño tiene un leve autismo el síndrome de asperger llamo a mi sobrino ricardo pumis que es maestro en canadá y me dice si tía es asperger yo tengo un niño con asperger y te puedo decir cuáles son las características sus comportamientos también tengo ensayos sobre así que bueno yo voy recopilando investigaciones ustedes saben que yo hago investigaciones de la temática no se nota que entramos muy bien el argumento con la información técnica ustedes no notan la explicación yo pongo ahí la maestra venía de una gran tragedia familiar pero la tragedia la adversidad o nos amarga o nos hace empate y a esta maestra le creó esa sensibilidad y ella construye un puente de amor para que este niño pueda comunicarse para que este niño pueda ser un hombre de éxito y en esta novela lo más importante es el amor el amor de una madre a dos esta es una novela que no los dejará indiferentes porque también verán la valentía de ese niño que vence la adversidad y que esa condición porque no es una enfermedad la utiliza a su favor y todo lo que alcanza en la vida bueno les invito a leer el arco iris sobre el pantano es una novela hermosa ya tenemos aquí algunos chat facebook user no se identificó pero dice muchas felicidades gracias tenemos también aquí andrea que nos dice hola entonces aquí dice andrés soy andrés muñoz saludos aquí tenemos saludos de alni piñate la chica de los cuentos la recuerdo y aquí para ver esos son los chats que tenemos entonces vamos a pasar de nuevo miren que ya está ya se están reportando sintonía o sea ya eso significa que ustedes la nueva novela está de venta en distancia entonces aquí nueva edición de roberto por el buen camino el arco iris sobre el pantano lo pueden encontrar en todos los gran morris todavía hay existencia pueden encontrarlo en gran morris son eso lo pueden encontrar en los gran morris son eso me me da a mí mucha satisfacción porque ustedes cuando ven una novela ustedes dicen bueno esa novela que personajes tendrán yo les voy a hablar de los personajes miren ustedes van a ver aquí cuáles son los personajes inolvidables de los personajes destacados esta vez le corresponden al arco iris sobre el pantano mis dos personajes son mario y la maestra carlota comencemos con mario mario es un niño con un espectro autista asperger mario no se comunica pero es un genio mario se había quedado rezagado en la escuela porque nadie le ponía atención y mario no podía expresar su sentimiento por su condición autista mario se encuentra por esos eventos de la vida ya no le llamemos casualidad son causalidades la maestra carlota trabajaba en el interior sufre la pérdida de un hijo se separa del esposo que ya quiere poner tierra de por medio y llega a la escuela de mario y se encuentra con este maravilloso niño desde el momento que lo ve carlota siente que mario es una compensación al sufrimiento que ella ha tenido todos estos años y ella ve que mario no la mira a los ojos ella siente que hay algo allí mario la mamá va a dar a luz y no regresa queda solito y lleno de miedo busca a su maestra la maestra le dice que quede en casa pero él tenía que irse a despedir de una niña que era una amiguita y una gran tormenta y mario no regresa carlota se llena de angustia y va a rescatar carlota siente que ese es el hijo que dios le manda y la función de carlota es ser la maestra sombra pero mario poco a poco va integrándose porque su maestra construye un puente de amor para que él pueda relacionarse con los compañeros él llega a ser un profesional de mucho éxito y todo se lo debe a la maestra carlota el segundo personaje carlota la maestra sombra es conocida esa maestra que como niños de capacidades especiales los integra que compartan con sus compañeros construye ese puente de amor para que ellos se acerquen a sus compañeros y puedan hacer una vida normal es esa maestra que no se cansa que la alimenta el compromiso de educar el compromiso de integrar el compromiso de hacer a su estudiantes hombres y mujeres capaces de sacar al país adelante de producir es esa maestra que sacrifica su vida personal para ofrecérsela a sus alumnos recuerden el reto de siempre soy lectora y tú qué buen mensaje de esta novela eso es bien importante de que ustedes sepan que estamos en una transmisión en vivo y entonces esta novela el arco iris sobre el pantano no nos va a dejar indiferente para nada ya les digo si ustedes no encuentran una novela mía roberto tiene nueve de editor ustedes yo les doy el celular a mis lectores 69 80 79 72 yo les digo dónde encontrar también los invito a visitar mi página web también quiero decirles aquí que gil gabriel gil aquí vamos a mostrarle gabriel gabriel gil nos saluda también yacid gutierrez hoy tenemos mucha participación la vez pasada como que no se atrevían porque si estaban viendo yo le dije no están viendo netflix bueno ahora yo les tengo otro vídeo que les va a encantar es una crítica literaria por julie butec de la secretaría de análisis literario del programa siembra de lectores ustedes van a ver miren observen muy bien cuando cuando se trata de un análisis de una obra porque aprenden mucho aquí con ustedes julie butec de siembra de lectores del programa sociocultural secretaría de análisis literario hablar sobre los libros que más nos apasiona de nuestra escritora favorita rose marita el arco iris del pantalón uno de mis libros favoritos lleva un mensaje muy emotivo para mí porque en la vida hay sueños que se presentan con muchas dificultades para ser alcanzados pero así nos presenta la vida misma y hace que incremente tu lucha para mantener salud sin desfallecer en esta historia las personas marcan la diferencia y muestra que la oscuridad no dura para siempre sus vidas se ven entrelazadas una educadora con un alto sentido de la vocación y la solidaridad a la que la tragedia por una pérdida la lleva a entregar un amor incondicional que cuando está presente todo es posible ser la madre ideal para un hijo adoptivo con un leve autismo elevando su acto de fortaleza y construyendo un puente de amor que le abrió el camino que lo llevaría en el futuro al éxito académico y profesional producto de la perseverancia vemos también como la calidad toca la vida de todos los seres humanos y de todas las personas necesitadas y todos ellos se manejan en una comunidad habla sobre el perdón y también sobre el tributo tan especial que hace el personaje principal y se lo rinde a su madre en un recorrido espiritual a lo largo de su vida y para finalizar quiero mostrarles el libro y comentarles que la metáfora que él encierra dice algo muy profundo no importa las adversidades encontrarás el arco iris de la esperanza cuando eleve tu mirada al horizonte y salga del pantano excelente el análisis de julie butet andrea green también nos puso aquí tenemos varios aquí andrea vamos a ver es que ya hay varios aquí aquí tenemos el mensaje saludos a julie desde aguadulce estoy segura que es la poeta aura méndez de canova entonces aquí angie torres también ha habido mucha participación aquí en el whatsapp y yo yo me alegro que se interesen porque no crean en un sacrificio hacer hacer un programa a la misma hora todos los días hay que tener logística hay que hacer el escenario hay que hacer la promoción pero yo sé que mis lectores se merecen eso y más miren en esta novela se hace un llamado a conservar el entorno saludable es muy cortito y aquí se los voy a poner el arco iris sobre el pantano en una de sus partes hace un llamado a mantener el entorno libre de basura voy a referirme a esa parte horas antes de que empezara la lluvia los programas de opinión pública solicitaban a los ciudadanos ser conscientes y no arrogar basuras en lugares indebidos además reiteraba su pedido a la dirección de aseo que recogiera la basura la irresponsabilidad dio paso a la negligencia y unida la apatía de los ciudadanos que no exigían sus derechos a vivir en una comunidad libre de contaminación provocaron una crisis de salubridad la lluvia comenzó en apariencia amistosa no obstante el cielo tenía un aspecto sombrío el agua caía dándole musicalidad a los árboles de las avenidas y brillo a los jardines pero poco a poco se volvió incontenible y furiosa formó verdaderas cunetas que salían por las alcantarillas en remolinos donde flotaban la basura luego se introdujo a las casuchas miserable arrastrando los muebles o mejor dicho los fracos mientras sus habitantes observaban estupefactos como ustedes ven en esta novela hacemos ese llamado a la conciencia de mantener un entorno saludable el arco iris sobre el pantal miren yo les quería comentar algo sobre esta novela yo cuando saqué esta novela conocía varios aspi como se hacen llamar asperger cariñosamente les dicen aspi y yo veía que ciertos compañeros le hacían incluso bullying y yo les dije dentro de estas personas no son enfermos tienen una condición que es la de aspi del leve autismo tienen problemas para comunicarse para entender el lenguaje figurado pero son genios este aspi bill gay aspi entre muchos entonces dentro de 20 años ustedes van a decir que ese compañero que se sentaba al lado suyo que hizo una gran empresa o que ha hecho un aporte a la humanidad en las ciencias en la ingeniería y ustedes van a decir era mi compañero así que no se les ocurra hacerle bullying a un chico con asperger ya de por sí es muy difícil luchar con esa condición no les pongan más peso sobre su espalda y esa es una novela donde yo le hago tributo a la maestra sombra esa maestra que como les dié construye un puente de amor para incluirlo para que esos niños se puedan comunicar con sus compañeros aquí vamos a poner miren aquí ha habido mucha participación hoy vamos a poner de nuevo a la persona que puso buenas tardes saludos a todos yo le estoy contestando de voz es bien importante que ustedes vean que las condiciones son para superarla ustedes dirán es muy difícil lean la novela como la maestra carlota para que su niño porque ya lo adopta entiende el lenguaje figurado comienza a leerle poesía les explica las figuras literarias las figuras retóricas el niño era incapaz de manifestar emociones la maestra hasta le hacía cosquilla para que se riera y ese amor que le dio ella fue haciendo que el niño despertar en ese niño esa esa pasión por el conocimiento cuando lean la novela se van a dar cuenta como ella hace que vaya a una escuela de inteligencias privilegiadas no se pierda de leer el arco iris sobre el pantal tiene dos hilos narrativos el de mario el niño autista como supera esa adversidad y denis y cómo se encuentran ni son dos hilos narrativos denis una funcionara funcionaria pública que es víctima del acoso laboral cuántas personas que están viendo en este vídeo no son víctimas del acoso laboral porque porque quieren el puesto para un copartidario o porque quieren reducir personal para ahorrar pero lo que ahorra en dinero crean sufrimiento en otras personas y en esta vida se paga carma bueno y malo si usted hace un favor siete veces será recompensado pero si hace el mal siete veces será castigado y no es que dios castigue la vida te devuelve todo aquello que tú das yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo avanza mario déjenme ver aquí vamos a ver si nos si podemos coordinar este vídeo al final de la novela el arco iris sobre el pantal mario da un discurso un niño autista que gracias a su maestra talló del pantano de la adversidad sobre el pantano también brilla el arco iris escuchen detenidamente niños y jóvenes y público en general al final de la novela el arco iris sobre el pantal ese niño con ese leve autismo gracias al amor y a la dedicación de su maestra que prospera en la vida da un discurso cuando él ni tan siquiera levantaba la pista para ver a las personas como lo fueron rehabilitando y mario hostis no me avergüenzo de confesar que fui un niño de la calle y gracias a la generosidad de mi madre carlota que me rescató del pantano hoy puede ofrecer esperanza a los que han perdido la confianza en una sociedad justa servir a los más pobres a los olvidados a los abandonados es volver al buen camino siempre me establecí metas pero ahora he comprendido y alcanzar una meta no es lo más importante sino el camino que nos lleva hasta él ese peregrinar es el que nos bendice y el que hoy convierte este proyecto en realidad denis mi futura esposa lo recogió pero la indiferencia de muchas personas le restó fuerza cayó en el abismo de la depresión y mi madre también la rescató a ella de la desesperada carlota nos dio una gran lección esperar contra toda esperanza y recorrer el camino ofreciendo nuestro amor esa travesía es la paz es la felicidad quiero decirles que entre menos equipaje llevemos más corto será el camino y más tesoro nos esperarán porque el que nada tiene todo lo recibe el que todo lo recibe todo lo da el que todo lo da es merecedor de los bienes más hermosos del universo la fuerza de potencial del amor nos llevará por el verdadero sendero de la plenitud y allí espero encontrarlos a todos al final del arco iris ese es el discurso que da mario cuando inaugura la financiera se dan cuenta ellos hacen una financiera para prestarle a las personas que no tienen referencias de crédito son las personas que más necesitan ingresos para emprender para hacer un negocio para generar ingresos pero nadie les abre las puertas y ese es un fondo la novela está desarrollada en el marco de la solidaridad y el sostén es el amor el amor de una mujer una maestra que ven un niño a su hijo fallecido el perdón que ella es capaz porque ya culpaba al padre del niño de ofrecer en las circunstancias más difíciles porque no podemos ser feliz si no perdonamos yo puede que pelee con una persona periodo perdona enseguida porque si no yo me hago rehén de esa persona que me hizo daño y no vale la pena tener esa persona en el pensamiento perdonemos es un mensaje de amor de perdón de solidaridad y una historia de amor que no se la pueden perder bueno vamos a ver aquí vamos a ver los otros mensajes aquí en lectores de agua dulce eso tiene que ser el círculo de lectura milenio coordinado por auga méndez de canova con colaboración de su esposo el doctor cristóbal canova miembro del círculo de milenio este es un programa nuevo que yo usaba para conectarme con su pero después descubrí que es como una como un canal de televisión está conectado facebook mi facebook personal si es facebook siembra de lectores linkedin twitter y youtube además de reestream que es la plataforma amable muchas personas en reestream no tienen no entienden el el idioma y saben lo que hacen pone el traductor porque se extrañan porque en panamá es en esa pasión por la literatura porque estamos leyendo aunque se diga que el panameño no lee el panameño le puede leer más pero en ese ese movimiento de los escritores por promover la lectura nos ha llevado a tener cada día más lectores yo quiero agradecerles este primer programa porque han participado aquí muchos vamos a ver aquí círculo de lectura mucho aquí no quiero que se me escape ninguno aquí está círculo de lectura milenio aquí está yarinet o sea saludos a todos los que han participado han sido varios muchísimo entonces yo sé que hay personas que no se han acostumbrado todavía a chatear desde las redes sociales pero es igual que cuando ya está en el celular lo mismo pero bueno este programa ahora va a ser editado para que usted lo vea sin espacio porque yo cuando hago un vídeo en vivo después yo agarro y le quito los silencios entre una y otra palabra de esa manera ustedes ven el vídeo yo quiero ver de nuevo el vídeo y entonces de una vez les sale el vídeo mucho más corto un poquito más corto y anuncio aquí que el arco iris sobre el pantano todavía hay existencia pero es poca vaya corriendo a gran morrison a comprar y cuando se agoten no se preocupen miren yo voy a ponerles aquí déjenme ver vamos a buscar aquí porque aquí yo estoy a la guardia de la tecnología ustedes no se preocupen si se llega a agotar si se llega a agotar si ustedes ven que se agotan si ustedes dicen hay se agotó pero qué hago enlace de compra ustedes le dan clic a ese enlace de compra inmediatamente van a comprarlo digital en formato pdf o en un formato digital lo pueden leer con una aplicación me llaman a mi celular a mi celular que está aquí vamos a ponérselo yo le dio cuál aplicación 6 9 80 7 9 7 2 yo les digo cuál aplicación pueden bajar y leen el ebook hasta que ya otro editor publique el libro no me voy a quedar sin existencia tengan esa seguridad lo único que ahora no voy a tener exclusividad sino que voy a tener varios editores aquí vamos a ver un chat aquí aquí todos los los yo creo que todos aquí donde dice host es el anfitrión todavía no sé cómo poner mi nombre ahí pero ustedes saben que rosemary tapia ahí también pueden comprar el libro le dan clic y de una vez con la tarjeta de crédito si es la tarjeta de crédito de su papá o de su mamá ponen su nombre y su correo para que les vaya a su computadora oa su teléfono abajo los datos de la tarjeta de su papá y no usen la tarjeta para más nada así es que aquí ya andrés ya está aquí saben que los los jóvenes leyes en el celular entonces no se queden sin leer pero todavía en las tiendas de gran morrison pueden encontrar el arco iris sobre el pantalla yo los despido el otro jueves a las mismas horas yo los espero con novedades vamos a tener otra novela invitada aquí está también estaba que entró aquí bueno han entrado muchísimos si alguno me los pasé para la próxima me avisa estamos haciendo todos estamos aprendiendo aquí bueno un fuerte abrazo y quiero decirles que me encantó compartir con ustedes hasta el próximo jueves y recuerden el reto soy lectora y tú pronto me van a decir yo también soy lectora hasta el jueves